Me pide de aquí solo a ver si así, tú me querías como yo a ti Pero al llegar al pueblo en que nací, al solo verlo me sentí feliz Toda la gente me empezó a mirar, cuando al bajarme comencé a cantar Hoy a lo lejos la sabes irán, el sol de pronto quería brillar Oh qué alegría, la que sentía, con todo el pueblo Y así la música siguió, siguió, toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón, me despedí con esta canción Que dice así, ya 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 Y así la música siguió, siguió Toda la noche hasta que amamos yo Con gran dolor en mi corazón Me despedí con esta canción Que dice a mí Que dice a mí Gracias por ver el video